El Ministerio de Transporte espera que en los próximos días el Banco República deposite el dinero del FIDEICOMISO para que la empresa COPSA pueda saldar la deuda salarial con los trabajadores. Para tranquilidad de los funcionarios de COPSA y de todo el sistema suburbano, hoy tenemos una situación muy diferente a la que teníamos previamente al paro anterior. Hoy tenemos desde el jueves pasado aprobado un préstamo puente por el Banco República. Eso hoy nos permite tener la tranquilidad de que ese dinero va a salir. Los trámites que exige el Banco República, que son naturales, nos dijeron que estimaban que como máximo en 10 días quedara ya la disponibilidad del dinero. El dinero ya está aprobado. Obviamente requiere de trámites. Lo que corresponde al Ministerio de Transporte se ha enviado toda la información que nos pidió la República porque requiere de garantías de un FIDEICOMISO que es competencia nuestra que ya se le hemos dado. Igualmente ante la preocupación que me cuenta porque me han mandado mensajes los integrantes del sindicato, vamos a ver si hay algo que está demorado, lo vamos a agilitar. Pero en principio, desde que se aprobó el jueves pasado, tanto el Presidente del Banco República como el agente del Ministerio de Economía nos dijeron que esto iba a llevar un proceso de una semana a 10 días. O sea que estamos en eso. No corresponde el paro entonces. Bueno, no, eso es un tema que no me meto, pero para darle tranquilidad, si están preocupados, yo voy a tratar de comunicarme con el sindicato para decir lo mismo que estoy diciendo acá. No hay nada extraño en esto, sino que hay un proceso normal que hoy tenemos la certeza de que existe la aprobación del director del Banco República que en el otro paro no la tenían.